Guatemala es pionero de la certificación del acondicionamiento deportivo en Latinoamérica. CDAG, en colaboración con las empresas Wattbike y Woodway, llevó a cabo la capacitación de los preparadores físicos de los centros nacionales y departamentales de acondicionamiento deportivo, así como el personal de la Dirección de Ciencias Aplicadas, en un curso que contó con un total de 33 participantes. Los días 4 y 5 de mayo, los asistentes recibieron nuevas directrices y protocolos para optimizar el uso de las bicicletas y caminadoras en múltiples deportes y de ese modo, mejorar el rendimiento físico de los atletas. Este equipo se encuentra en los Centros Nacionales de Acondicionamiento Deportivo, tanto en la ciudad como en los departamentos y es usado diariamente por múltiples atletas. CDAG le está apuntando mucho a buscar la tecnología, buscar ciencia. Se puede adaptar a optimizar el entrenamiento de ellos y sobre todo a nosotros capacitarnos, creo que es fundamental para poder buscar en ellos esa excelencia que se quiere buscar y poder dar resultados que al final es lo que queremos. Las clínicas fueron impartidas por Thompson Remo, principal educador de rendimiento de Woodway USA y Wattbike, ciclista competitivo de élite, poseedor del récord mundial de ciclismo indoor y actual campeón nacional de levantamiento de potencia de Estados Unidos. Y Aymes Antoyo de México, representante de Woodway para Latinoamérica, ambos expertos en el área de entrenamiento físico y educación. El objetivo de los participantes era conocer los distintos protocolos de medición de las capacidades físicas y de resistencia, así como aprender nuevos métodos de entrenamiento. La performance es la parte más importante de lo que hacemos. La marca de Woodway tiene un herido rico en desarrollar a los atletas de desarrollar a los atletas de los atletas de los atletas de todos los atletas. La capacitación incluyó tanto aspectos teóricos, como prácticos como prácticos. Los asistentes aprendieron a realizar los nuevos test base y test específicos para cada deporte, lo que les permitirá desarrollar planes de entrenamiento más efectivos y personalizados para los deportistas que estén a su cargo. Es importante destacar que esta capacitación tuvo un gran valor, ya que es la primera vez que las empresas Wattbike y Woodway certifican entrenadores en Latinoamérica. La iniciativa de CDAG de llevar a cabo esta capacitación demuestra su compromiso con la mejora continua en la formación de profesionales.